Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Nosotros estamos listos y preparados para llevar a ustedes información de interés, estamos listos para conversar y para aprender. Gracias como siempre por abrirnos las puertas de sus hogares. En esta ocasión queremos llevar a ustedes un tema que ha cobrado una gran importancia en medio de la situación de aislamiento, como es la educación artística, una área que sin lugar a duda ha ayudado a todas las familias a sobrellevar las condiciones actuales de esta nueva realidad. Pues hoy traemos a ustedes una bella historia de alguien que dejó una huella inmensa en la cultura, en el arte y en la educación de nuestro país y que nos enseñó a través de la danza que evaluar puede ser una oportunidad cotidiana de crecimiento y de avance en lo que nos propongamos aprender. En el inicio de nuestro espacio queremos invitarlos a descubrir de quién estamos hablando al escuchar la siguiente historia. Bienvenidos a este relato sonoro por la vida de un personaje que quiero que ustedes mismos descubran con la historia y los sonidos que vamos a escuchar. Empecemos por descubrir dónde nació nuestro personaje. ¿A qué lugar le suena esta música? Esto es una banda de vientos de la costa norte de Colombia y se relaciona con nuestro personaje quien nació en 1926 en Lorica, Córdoba. Desde que tuvo un año de edad, su familia se trasladó a vivir a Cartagena. ¿Se pueden imaginar cómo podía ser el ambiente de Cartagena hacia 1930? Escuchemos lo que dice nuestro personaje sobre su infancia. Fuera de esto, en Cartagena, es tradicional por los carnavales y todo, uno esté practicando danza. Y yo desde niña estuve metida en esa trayectoria, en el barrio. Pues ya sabemos que es una mujer. ¿Se imaginan cómo era ella físicamente? Fue una mujer negra que creció entre la danza y el teatro, medio en el cual su padre trabajaba en Cartagena en la época del cine mudo. ¿Pueden creer que en esta época a las mujeres no se les permitía estudiar en el bachillerato? Extraño, ¿verdad? Pues fue tanta la insistencia de su padre que el Ministerio de Educación tuvo que emitir una resolución y nuestro personaje fue una de las primeras mujeres que pudieron estudiar el bachillerato en la Universidad de Cartagena. Y una vez terminado su bachillerato, Navigando en barco por el río Magdalena, llegó hasta Bogotá para estudiar bellas artes en la Universidad Nacional de Colombia, donde se convirtió en escultora. Pero a pesar de estar en este medio académico, nunca abandonó su espíritu festivo y costeño y organizaba empanadas bailables con música de la costa. Su amor y habilidad para el baile la llevó más adelante a conformar y dirigir un grupo de danza que en alguna oportunidad vio el director del Teatro Colón, un escenario que hasta entonces estuvo dedicado a la ópera y a las tradiciones europeas. El director le propuso presentarse con su grupo en el teatro con una única condición, que ella fuera la bailarina principal. Fue entonces, como en 1954, por primera vez en la historia, este prestigioso escenario fue pisado por un grupo de danza tradicional de campesinos y pescadores, y en especial por esta maestra, quien se popularizó como la primera bailarina negra en el Teatro Colón. Algunos de ustedes ya sabrán de quién estamos hablando, ¿verdad? Y si no, ¿se lo imaginan? Pues nuestro personaje se llama... Delia Zapata Olivella. Buenas noches, compadre de ella. Acompáñennos en este recorrido por algunos detalles de la vida de esta mujer, quien marcó un hito en la cultura y la educación artística de nuestro país. Bienvenidos y estén muy pendientes, porque esta historia continuará. El audio que acabamos de escuchar corresponde a la primera de tres partes que estaremos llevando a todos ustedes sobre la vida de Delia Zapata Olivella y sus enseñanzas en las múltiples dimensiones de la educación y del ser humano. Para hoy, tendremos a dos invitados que fueron muy cercanos a la maestra Delia. Se trata de Edelmira Maza Zapata, su hija, bailarina e investigadora y heredera del legado de su madre. También estaremos conversando con Fernando Páez, uno de sus más cercanos discípulos y amigo de la maestra Delia Zapata. Empezamos este diálogo con nuestra invitada, la maestra Edelmira Maza Zapata. Maestra, bienvenida a Aprende en Casa Radio. Buenas, muchas gracias por la invitación. Edelmira, cuéntenos por favor, ¿Quién fue Delia Zapata en su faceta humana como mujer? Delia creció en un ámbito familiar con características especiales, donde el conocimiento y el amor por el territorio fueron la fuente de su alimento físico y espiritual. Desde muy niña, mostró una personalidad arrolladora. A su alrededor se congregaban la gente para verla, aprender los viejos bailes y danzar, poseída por el mensaje ancestral de su sangre. En su adolescencia, mostró la decisión inquebrantable de continuar con la ruta que se había trazado. En aquel tiempo, las mujeres solo podían ser amas de casa, secretarias, enfermeras o maestras. Y ella se negó rotundamente a seguir este camino y decidió ir a la universidad. Rompió con varios esquemas en Cartagena cuando luchó por terminar el bachillerato para poder seguir esta carrera universitaria. Entonces, se puso a buscar un nuevo futuro sin condicionamientos ni ataduras. En esta época, para una mujer y además negra, esto suponía una ruptura con el medio. Y continuando con el llamado de su corazón, logró no solo culminar una carrera universitaria, sino reunir a gente de distintas regiones, organizarlas y con su visión de patria, subirlas a un escenario. Cosa insólita para su época. Negros, indios y mestizos bailando las danzas tradicionales en un escenario no era muy común en aquella época. Y así mostró la gran variedad y diversidad de manifestaciones que hay en el pueblo colombiano. Esta actividad de divulgar las tradiciones populares ocupó toda su vida. Siempre rebelde y anteponiendo las necesidades del país a las suyas, olvidó su antiguo resquemorado a seguir con los oficios impuestos a la mujer y tomó el camino de la enseñanza para continuar con la transmisión de nuestras costumbres y mostrarnos un camino en la búsqueda de la identidad nacional. Recuerdo el relato que hacía de su experiencia como estudiante de danzas en Estados Unidos y cómo después de largas meditaciones decidió olvidar sus pretensiones de convertirse en una bailarina de talla mundial porque las necesidades del país estaban por encima de sus necesidades personales. y fue así como asumió el mandato de la enseñanza como un medio para divulgar y asegurar la permanencia de nuestras tradiciones. Este espíritu rebelde la acompañó durante toda su vida. ¿Cuál es para usted el principal legado de Delia Zapata en el país y en el mundo, en especial en materia educativa? Delia, al elegir el camino de la docencia, se esmeró como maestra en la transmisión de su mensaje. No solo investigó y estudió el comportamiento de las diferencias regionales, sino que buscó, encontró y plasmó en sus creaciones lo que nos identifica y nos une como pueblo. Y de igual manera se esmeró en la transmisión de este conocimiento. Y entonces así creó un método para la enseñanza de las tradiciones colombianas. Es una metodología única en su género que permite a todo colombiano interpretar las danzas y costumbres de las distintas regiones colombianas. Esta metodología que se fundamenta en el conocimiento del cuerpo y el trabajo minucioso de las partes del cuerpo sobre una base rítmica permite la conciencia de nuestra naturaleza como seres vivos y pensantes y crear vínculos con el territorio que no solo alegran el corazón, sino que se constituyen en una fuente de salud y bienestar para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Muchas gracias Maestra Edelmira. Qué importante y valioso resulta conocer de primera mano esta información que hace parte de la historia de nuestro país. Y para ampliar esta perspectiva saludamos a nuestro segundo invitado, Fernando Páez. Fernando, bienvenido a este espacio de Aprenda. Su respuesta fue Hago esculturas vivas, las modelo espiritual y físicamente. Creo que esta frase ilustra muy bien mi respuesta a la pregunta sobre mi experiencia con la maestra. Fernando, quisiéramos saber también en el marco de la situación de aislamiento que vivimos actualmente porque nos preguntamos cómo evaluar los aprendizajes y para qué evaluarlos. Por ello, quisiéramos que nos cuente cómo era la maestra Delia cuando aconsejaba o cuando se desarrollaban las retroalimentaciones después de los procesos o los trabajos. Cómo era esa forma de evaluar de la maestra Delia Zapata para que sus pupilos pudieran avanzar y qué sentido le daba ella a esta evaluación. En cuanto al tema de la evaluación de los aprendizajes, creo que es fundamental que en este tipo de procesos pues haya un proceso de retroalimentación que incluso es permanente y continuo y que cobra también una importancia fundamental pues en este proceso de formación y aprendizajes a los estudiantes. Y en este aspecto yo anotaría también algunos elementos fundamentales de ese proceso con la maestra Delia. El primero, la premisa de que todas las personas podían bailar, pero considerando que la velocidad de aprendizaje de cada individuo era distinta y ella decía que cada uno de nosotros debería encontrar su propio ritmo interno y eso tiene que ver justamente con esa velocidad de apropiación, de ese aprendizaje y de apropiación de esos elementos de formación brindados por Delia. Ahora, el proceso evaluativo no estaba asociado simplemente a una asignación numérica del desempeño que incluso más allá de una calificación puede generar una descalificación, sino que estaba asociado justamente a esa velocidad de aprendizaje que permitía ubicar un rol de cada estudiante, de cada alumno dentro de esa puesta en escena y que ese rol variara en función de ese avance del proceso de aprendizaje. Yo creo que esto es un gran elemento y un gran elemento a tener en cuenta en procesos de evaluación en estos temas de enseñanza y aprendizaje. Y lo último y muy importante en el marco de la evaluación y la retroalimentación es generar en los alumnos ese reto y motivación para avanzar hacia niveles superiores y lograr roles diferentes, no más o menos importantes, pero roles diferentes en esos espacios colectivos, pero siempre en el marco del respeto por la esencia individual y las sensaciones y motivaciones asociadas a esta. Con esto yo ilustraría un poco mi respuesta alrededor de lo que tiene que ver con la evaluación y retroalimentación realizada por la maestra en los procesos de enseñanza. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Aprende en Casa que llega a este punto y hora a toda la comunidad educativa a lo largo y ancho de nuestra maravillosa Bogotá. Maestra del Mida, para terminar, una recomendación para que los estudiantes entiendan y apropien la importancia de la identidad y de la tradición en el proceso evolutivo de la vida cotidiana. Me parece muy importante que en las familias se asuma el reto de conocer nuestro propio territorio, de conocer nuestras músicas, nuestras distintas manifestaciones y no solo conocerlas, sino vivenciarlas recrearlas y gozarlas a nivel familiar. El niño que crece en una familia donde se le enseña el amor por su tierra y sus costumbres es una persona completamente distinta a la persona que crece desarraigada, de que no tiene un vínculo que lo hace a nada, sino a costumbres foráneas, pues es un pensamiento también distinto. Entonces la forma en que de alguna manera en la familia se integre esa lúdica de gozar de la historia de su propia tierra es muy importante desarrollar eso en los niños y que los padres puedan compartir con sus hijos las historias de su pueblo. A mí me parece que esto no es una cuestión de espectáculos ni de hacer grandes despliegues, sino una forma muy especial de vincularnos con los vecinos, con los amigos y tener esta vivencia de compartir movimientos y músicas y cantos. Y la teatralidad que nos caracteriza hacerlo juntos con las familias y con los amigos es de vital importancia para la permanencia de la cultura del pueblo colombiano. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio recomendaciones, en el caso de los docentes recomendamos revisar el manual de danzas de la costa atlántica que se encuentra disponible en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias o en la página www.petroncolombiano.com, donde se puede apreciar la gran recopilación que hizo la maestra Delia Zapata Olivella y sus estrategias didácticas y metodológicas. Para los niños y niñas que quieran saber cómo era el grupo de danza de la maestra Delia Zapata los invitamos a buscar en YouTube los videos titulados Delia Zapata Olivella Danzas Folclóricas Colombianas. Allí podrán apreciar los cuadros coreográficos y las explicaciones que daba la maestra en sus presentaciones. A los padres de familia les invitamos a conocer la cartilla ¿Cómo evaluar cuando se aprende en casa? Esta es una guía de orientación para las familias que se encuentra alojada en el portal Red Académica. Allí van a encontrar ustedes importantes herramientas para apoyar el seguimiento de los aprendizajes de sus hijos. Agradecemos a Adelmira y a Fernando por ayudarnos a conocer un poco más de la vida de la maestra Delia Zapata Olivella y valorar por supuesto los aportes que ella dejó en nuestra cultura y en el ámbito educativo. Continuaremos hablando por supuesto sobre este tema en nuestra emisión del día lunes con nuevos detalles, la vida de esta gran maestra y por supuesto tendremos más invitados. Es esta la primera emisión de la franja dedicada a la maestra Delia Zapata. Hemos dialogado sobre la vida de una mujer de provincia negra, una artista que se abrió paso en medio de una sociedad que en aquel entonces no daba ninguna importancia al rol de la mujer ni a los saberes regionales de la herencia africana. Hemos recordado los grandes aportes de la maestra Delia Zapata a la cultura del país y a la educación artística desde su forma de enseñar y mostrarnos que evaluar puede ser una oportunidad cotidiana para avanzar y también para aprender. Tenemos por supuesto recomendaciones en el cierre de nuestro espacio que hay que considerar en estos tiempos de pandemia. Vamos a usar el tapabocas en caso de tener síntomas respiratorios, vamos a lavar las manos con frecuencia con agua y con jabón, vamos a cubrirnos con el antebrazo alto cero estornudar. Ahora, estoy hablando de cuando nos encontramos en nuestro hogar. Cuando salimos a la calle, que tenemos que hacer pues alguna gestión que pues no da espera, vamos a utilizar el tapabocas siempre porque es de uso obligatorio. Cuando nos vamos a cuidar y vamos a cuidar por supuesto a los demás, vamos a tomar una distancia mínima de un metro y lo ideal una distancia de dos metros con las personas con las que nos encontramos. Vamos a evitar saludar de beso o estrechar la mano de las personas con las que nos vamos a encontrar. Ya vendrá el tiempo para eso y es importante que tengamos en cuenta por favor estas recomendaciones para que seamos menos vulnerables frente al COVID-19. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, queridos oyentes. Les estamos invitando para que nos reencontremos en nuestra próxima emisión que será el día lunes a partir de las 11 y 30 de la mañana a través de esta señal, la señal de Colmundo Radio y por supuesto a través de la señal de DC Radio a partir de las 12 del mediodía para que podamos continuar aprendiendo en casa. Agradecemos a la Dirección de Evaluación de la Educación, al equipo de Colmundo Radio, al equipo técnico y humano de DC Radio. Con ustedes este es su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde maravillosa. Pásenla muy bien y nos reencontramos pronto. Chao, chao.